Buenas, mi nombre es Alejandro Encapié y hoy vamos a realizar la práctica, no una práctica, sino la sustentación de linealidad del curso de elementos finitos. Entonces, primero hay que buscar una pieza en internet o donde podamos, un ensamble. En este caso encontré una retroexcavadora que, a ser verdad, tiene muchas piezas. El principal problema con esta retroexcavadora es que no tenía estos pines que ven aquí, que hacían el contacto con las piezas para que tengan una manera de relacionarlas. Entonces me tocó crearlos para insertarlos en sus debidos lugares, para posteriormente en el workbench poder asociar estas piezas con un debido eje. Después ya con el ensamble listo, lo que sigue es exportarlo como un archivo cat y en formato igs. Entonces ya después de eso vamos a ir a ANSYS y vamos a crear un módulo de static structural. Vamos a ir a Geometría, clic derecho y vamos a abrir un Design Modeler. Bueno, ya con el Design Modeler abierto, vamos a dar File y vamos a importar una geometría externa. Entonces vamos a buscar donde tenemos nuestro ensamble. Aquí, montaje con pines y abrimos y vamos a generar. Listo. Ya con esta pieza abierta, vamos a proceder a analizar qué cosas no nos ayudan en nuestro análisis. Entonces, podríamos decir que depende de lo que queramos analizar. Por ejemplo, podemos querer analizar esta pieza y esta pieza. Entonces, lo que va a proceder es eliminar este tipo de geometrías que vemos aquí. Que no afectan en la solución, sino que dificultan más como el mallado de la pieza. Entonces, por tanto, las vamos a eliminar. Bueno, entonces vamos a buscar la parte que queremos eliminar. Vamos a ir a Concept o a Create, a ahorrar. Vamos a darle a FaceDelete. Con el filtro de caras ya está puesto. Vamos a seleccionar todas las caras pertenecientes a la geometría que queremos eliminar de nuestro análisis. Entonces, esta es de aquí. Esta vamos por acá. Esta. Esta otra. Como la piedra es tan grande, se dificulta un poquito moverla. Vamos a hacer lo mejor así. Eso. Vamos a aplicar y le damos a Generar. Y ya desapareció por completo. Entonces, esto por acá. ¿Cuál era la otra? Aquí hay otra. Entonces, esta también la vamos a eliminar. Lo mismo. Create. Borrar. FaceDelete. Vamos a seleccionar con Control presionado todas las geometrías que queremos eliminar. Ahora vamos a elegir. Ups. Aquí, eso. Aplicamos y generamos. Y listo. Desapareció. Pues me faltaría estas. Esta por aquí tampoco nos va a ayudar mucho. Entonces, concepto, digo, create, borrar, faceDelete, vamos a seleccionar. Entonces ya está, listo. aplicamos y generamos, vemos que ya le eliminamos esas partes que no se van a ayudar en nuestro análisis, busquemos que no quede más y efectivamente ya no quedan más, entonces bueno, ya con esto ya se amplificamos un poquito la pieza, ahora viene algo muy importante, como es una pieza tan grande, que en este caso tiene 25 cuerpos, las conexiones se nos van a hacer muy tediosas de hacer, entonces para hacerlas menos tediosas vamos a utilizar una herramienta ya posteriormente en el mechanical que nos va a generar conexiones automáticamente, para que el programa pueda generar estas conexiones de manera automática tenemos que hacer algo y es que, por ejemplo, esta superficie que vendría siendo este pin, donde están ubicadas estos elabones, tenemos que dividir la superficie, para que cuando el programa detecte que este pin está sobre una superficie circular, detecte que hay una conexión entre ellas, entonces esto como se hace, pues primero vamos a buscar, pues vamos a empezar como de una manera organizada, vamos a empezar desde acá, entonces nos vamos a ver a create, o a concept, o a tools mejor dicho, eso, y en face split, face split nos va a permitir dividir una cara, principalmente eso, entonces tenemos por aquí, entonces nos pide el target face, entonces vamos a seleccionar nuestro pin y aplicamos y nos dice que va a dividir todo el geometry, le vamos a dar el filtro de línea y vamos a seleccionar los vértices respectivos todos los vértices que están sobre el pin que queremos dividir, listo vamos a hacer aplicar y vamos a generar, entonces nos vamos a seleccionar hablando sobre la herramienta de cara o de superficie y vemos como partió la superficie o la dividió, por así decirlo, en varias superficies, listo, cierto, entonces vamos a hacer esto con todos los pines que tengamos, entonces sigue este por ejemplo, entonces vamos a hacer lo mismo, tools, face split, target face, aplicamos, tool geometry, seleccionamos filtro de línea, aplicamos y generamos, listo, esto ya está, nos vamos a ver a este, de nuevo, face split, seleccionamos nuestra cara, así, así, aplicamos, tool geometry, entonces vamos a seleccionar, todos, es un poquito difícil de ver, pero es cuestión de tener cuidado, ahí están los tres, aplicamos y generamos, generamos, básicamente, así, este, sigue este, y este, clicamos, 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 Gracias. 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 y vamos a ir a modelo y vamos a editarlo y listo ya abrió nuestro statex estructural y ya tengo nuestro modelo aquí entonces vamos a empezar por ir a geometría y decidir que partes son importantes para nuestro análisis entonces voy a empezar a mirar las piezas este es un pin creo que es otro pin estos deben ser los pines aquí esta parte me interesa y aquí mi análisis se va a centrar en el movimiento de la pala y en el movimiento de estos otros pistones ya que sería un poquito engorroso entonces solo voy a mover estos pistones de aquí entonces voy a llamar a este voy a cambiar el nombre se va a decir que este puede ser un cilindro y este va a ser el pistón creo que está bien no, este era una este era una barrita antes pongámosle como estaba sólido era este era este RENAME PISTÓN listo, estas dos piezas son muy importantes porque es la que le da el principal movimiento a nuestra estructura y este brazo y este brazo va a ser el brazo que vamos a dejar para nuestro análisis estructural entonces le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir que es un brazo entonces voy a seleccionar la primera y la última todas le va a decir que tenga un comportamiento rígido ahora todas mis piezas son indeformables voy a ver a brazo y le va a decir que tenga un comportamiento flexible así ya tengo esta pieza va a ser la pieza que le vamos a analizar pues las deformaciones y los esfuerzos entonces ya por ese lado está bien vamos a minimizar esta parte vamos a ir a conexiones a eliminar la carpeta que nos crea por defecto vamos a darle otra vez clic vamos a insertar un grupo de conexiones vamos a decirle que va a crear unas conexiones automáticamente pero estas sean contactos, no, eso no me interesa lo que me interesan es las juntas a ver si recuerdo bien como se hacía con el grupo de conexión tengo que definirlas aquí claro joint connection type joint entonces ahora sí vamos a darle a create automatic connections joints y otra vez clic y vamos a decirle que el nombre en base a su definición así nos va a decir pues qué tipo de conexiones y también empecemos pues también por darle un body body a esta parte de aquí era un body body no era un body ground del tipo fijo que sea sobre esta cara para empezar de nada ya con la pieza restringida en el suelo entonces vamos a empezar por la primera revolución digo por la primera conexión y vamos a hacer algo entonces como dije no me va a permitir hacer el movimiento de la pala en sí o sea esta parte de este pistón que haga este movimiento entonces como solo me interesa ese movimiento voy a dejar todas las todas las juntas todas las conexiones de este lado izquierdo de este que vemos aquí fijas simplemente que no se muevan aún así en el paso anterior mostré cómo se dividían por si se desea hacer pues hacer toda la máquina flexible o que se pueda moverse puede pero por facilidad no lo voy a hacer pero de la misma manera que voy a realizar esta parte de aquí se puede hacer para todas las otras piezas entonces todas las conexiones que tenga aquí las voy a dejar fijas entonces voy a ir mirando esta está fija 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 también esa también la voy a dejar fija también esta no entonces voy a mirar esta cual es es fija y dice que está entre esta y esta pieza entonces primero que todo le voy a cambiar de fija a revolución y vamos a darle a configurar para ver si está bien si tiene su sistema de coordenadas bien entonces ya está bien entonces vamos a la siguiente esta también está sobre esa cara y de este cuerpo con este entonces vamos a mirar que es fija te la voy a decir que se da la revolución y ya vamos a darle a configuración vamos a dar la configuración vamos a mirar que está girando sobre el eje que es y está girando entonces está bien vamos a la siguiente esta esta no nos interesa la vamos a dar fija pues más esta de acá esta que nos interesa entonces vamos a hacerle que sea de revolución y vamos a darle a configurar vemos que si está tiene el correcto el el sistema coordenado entonces continuamos esta también nos interesa entonces la vamos a dejar de revolución la que sigue también nos interesa hacer de revolución ver que está girando bien si está girando bien es receta pues simplemente también basta con mirar el que está azulito es el que está libre rotación en Z entonces está bien porque tiene que rotar en Z está fijo le vamos a decir que no que va a ser de revolución también rota en Z aquí esta también va a ser de revolución entonces la cambiamos esta también va a ser de revolución la vamos a cambiar esta de aquí cuál es esta también entonces va a ser de revolución aquí otra otra de revolución aquí también de revolución entonces están girando en Z también también revolución cuál es más esta también es de revolución esta también me interesa revolución esta me interesa mucho más esta es pistón al cilindro esto es muy importante porque esta no es de revolución esta tiene que ser del tipo traslacional y lo más importante aquí es que este sistema cortado no nos va a servir entonces como está está moviéndose respecto al eje X ¿cierto? entonces ya está bien entonces nos va a hacer a Coordinate System y buscamos nuestro eje X que está en rojo le vamos a dar clic vamos a seleccionar el eje o el cilindro por el que queremos que gire y ya lo selecciono automáticamente le vamos a aplicar vemos que no nos quedó bien entonces vamos otra vez aquí y aquí y ya entonces vamos a comprobar vemos que está sobre sobre el eje X libre el eje X está sobre el eje del pistón vamos a verla configurar vamos a ver que pues que efectivamente se mueve por ese lado pero todavía como no tenemos todas las restricciones listas no muestran ningún movimiento entonces por ese lado vamos bien podemos continuar este es fijo cilindro autopistón de revolución este es fijo también aquí nos interesa va a ser de revolución aquí también de revolución aquí analizar pieza por pieza esta de que está esta es fijo solid to solid pero está entiendo aquí cuál me está diciendo aquí también esta no era de revolución ni esta tampoco esta sí esta era de revolución esta ah no esta no era de revolución esta también es fija entonces aquí me eleve un poquito la que es esta desde esta primera revolución está mal porque estos son contactos fijos que son entre cuerpos y esto me va a impedir el movimiento de mi pieza entonces hasta esta está mal entonces aquí y esta la voy a eliminar no me sirven de nada ahora continuemos esta dice que solid to solid esta debería ser tralaccional pero como no vamos a preocuparnos por ese movimiento la vamos a dejar así esta es fija entonces no sirve esta cuál es esta tampoco no sirve desde aquí no nos sirve tampoco esta no sirve bueno en realidad si sirve pues porque igual son las partes pues del cuerpo que no nos interesa aún así esta no me sirve se viene volada una vez delete yes esta de aquí cuál es este es cuerpo tu cuerpo no nos sirve adelante rasgos todas estas últimas pues no sirven pues si quisiéramos tener nuestro cuerpo en movimiento todo pues esas conexiones hay que eliminarlas así que las eliminé porque igual serían redundantes entonces aquí viene algo muy importante supuestamente ya nuestro cuerpo sería estar bien restringido entonces nos va a hacer a la traslación a esta vamos a darle a configurar vamos a ver si se mueve vemos bueno aquí se me descuadró otra vez traslacional configurar vamos a ver si se alcanza a ver un poquito vemos cómo tiene el movimiento es correcto cierto entonces lo que yo quería que se moviera esta palita se está moviendo entonces por el momento está bien podría ser que todo se moviera pero por facilidad no lo voy a hacer entonces me voy a ir a joint muy importante joint worksheet damos click y se nos va a abrir esta ventanita esta ventanita es para hacer el análisis de nuestras juntas darle a generar y nos dice que tiene 16 grados de libertad o sea que no tiene sentido porque no está restringida nuestra pieza una pieza en el espacio una o sea una máquina en el espacio sin estar restringida tiene 6 grados de libertad una pieza en el plano tiene si no estoy mal 3 grados de libertad x, y, y, z o 2 grados me equivoco x y y y tener rotación antes si tiene 3 grados de libertad en el plano entonces esta pieza está libre totalmente entonces no pues no cumple los grados de libertad que debe cumplir entonces para arreglar eso vamos a darle clic derecho y vamos a crear en conexiones perdón y vamos a crear un análisis de redundancia el análisis de redundancia no me ha salido otra vez no se que se me hizo ah ya cargó estaba cargando listo análisis de redundancia entonces esto nos va a decir qué piezas no están bien no están fijas y cuáles no y cuáles son redundantes entonces le vamos a a generar entonces vamos a ver aquí revolución sólido tu cilindro nos dicen que es inconsistente esta sólida pistón nos dice que es redundante esta nos dice redundante redundante así que simplemente para empezar vamos a a convertir a las redundantes a libres y esta que es inconsistente la vamos a arreglar ahorita sólido tu cilindro vamos a decirle que las soluciones vamos a hacer de nuevo necesitas redundancia vamos a darle a generar los que tenemos aquí otra vez una redundante no se por qué vamos a set no se que el modelo no es consistente entonces por eso no pudieron hacer cambios así que mejor voy a empezar por solucionar análisis de redundancia otra vez voy a empezar por solucionar la que dice que es inconsistente si le damos clic derecho go to cerramos esto nos dice que es inconsistente esta rota en z está bien vamos a suprimirla vamos a crearla por nosotros mismos entonces vamos a ver es un cuerpo tu cuerpo de revolución va a estar fija esto de aquí scope en todo el centro aplicamos y esa parte de aquí se va a mover sobre ella aplicar ahora vamos a ver el sistema coordenado vamos a ir a referencia coordenasystem nos queda a rotar en z pero el eje y está acá vamos a buscar z y lo vamos a cambiar y ya quedó aplicamos vamos a ver configuración y vemos que que si que está bien supongo que eso debe arreglar el problema no se vamos a mirar otra vez las conexiones análisis de redundancia redundante redundante ya solo hay piezas redundantes pueden haber inconsistencias listo entonces vamos a convertir redundantes a fixed o a libre perdón y vamos a darle ok listo ya nos solucionó los problemas que teníamos pero algo muy importante y pues que seguramente la que teníamos de traslacional que era el del cilindro tu pistón nos la debió volver de otro tipo entonces vamos a buscar cilindro tu pistón buscar buscar de traslación esta pistón tu cilindro la tiene como general no vamos a decirle que no nos interesa que es la general que tiene que hacer de traslación listo vemos que ya esta rota menos en x entonces bueno está bien pero entonces esto nos debe haber creado un problema vamos a borrar esto que no sirve esto nos debe haber creado un problema otra vez entonces vamos a ver análisis de redundancia y vamos a mirar y nos dice que hay varias inconsistencias el solid ah perdón es que la creé cilindrica me equivoqué ah esta cilindrica cuál es esta ah no sea era de revolución ups sí revolución vamos a ver análisis de redundancia esta cilindrica también debe estar mal ¿estas quiénes son? estas esa no esta debe ser revolución redundante redundante esta es inconsistente revolución sólido con cilindro esta otra vez se puso inconsistente no sabría por qué esta inconsistente en z vamos a darle a volverla entonces fijo 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 bueno ya después de mirar bien decidí colocar este brazo fijo para eliminarlo una vez cuantas mientras salimos esta que me estaba dando, voy a colocar este brazo fijo, y después logre eliminarlos y ahora otra vez me voy a ver a conexiones y voy a ver al análisis de redundancia entonces vamos a darle al cosito y vemos que ya tenemos todas las definiciones correctas entonces vemos que en relacional que era la que más nos importaban tenemos pues fre libre en x y nes anormales y otra cosa muy importante que debía hacer que fue ir a una de las de las condiciones que tenía el cilindro o el pistón de las busquen cilindro o pistón porque me está diciendo que era redundante entonces aquí cilindro o pistón, aquí está el pistón entonces esta era una posición que está de revolución pero como estaba teniendo redundancias y estaba generando problemas con esta traslación tuve que volverla general y decirle al desplazamiento en y y en z que los volviera libres así que deje solamente libre en x y deje a resto libre para que no me generara una condición pues hay un problema entonces ya con esas con esas condiciones ya está listo pues nuestro nuestra pues está listo para hacer el análisis que es la que me genera por defecto es esta cuando le di update se me genera esta por defecto esa no tiene ningún control entonces vamos a darle un método vamos a seleccionar vamos a seleccionar nuestra geometría y vamos a decirle que sea de tetra de dedos y vamos a hacerle un sizing también de cuerpo y vamos a decirle que sea de 100 milímetros por así decirlo y vamos a generar la malla en el cuerpo vamos a ver que no se demore mucho tiempo y vemos que esta malla pues me parece a mi que está muy bien para este cuerpo es bastante bien una malla simple de hacer y ya estaría lista entonces voy a hacer esta text structural análisis y le vamos a poner 10 voy a hacer que la pala se mueva en 10 segundos entonces que empiece aquí esto no lo voy a cambiar simplemente le puse 10 segundos entonces vamos a empezar por poner una carga una fuerza remota que va a actuar sobre esta palita de aquí sobre esta parte y le voy a decir que sea una fuerza remota que va a estar definida por componentes y va a estar yendo hacia abajo entonces en Y entonces le voy a decir Y entonces voy a tabular la voy a tabular en Y voy a borrar esto aquí voy a decirle que llegue hasta 1500 N va a dar de 0 hasta 1500 N creo que serían muy poquitos le voy a dar 15.000 15.000 N serían 15 toneladas 15 toneladas pues veamos que pasa si es mucho pues lo cambiamos y le vamos a aplicar el movimiento entonces otra vez nos vamos a ir a LOBATS y en LOBATS y vamos a buscar nuestra detranación desplazamiento le voy a decir que va a ser de desplazamiento y también vamos a tabular la magnitud voy a decirle que sea menos 300 milímetros que se vaya a mover hasta menos de menos 300 milímetros la solución la va a decir que me da la deformación total y que el antebón dice y ya con esto pues vamos a solucionar como está la competencia de la fuerza el tiempo es de 10 segundos vemos que la fuerza pues tiene un criterio que se tiene por acá y tiene varios picos entonces ya analicemos nuestro modelo pues vemos principalmente donde se concentra la fuerza en este apoyo y sobre todo este brazo antes pues me solucionó una vez pero vi que sobre este brazo se generan unas fuerzas muy bajas casi 0 entonces decidí también mallar este brazo y ponerlo aquí analizada entonces la fuerza remota la puse de menos mil newtons y el desplazamiento lo cambié a menos 200 entonces la deformación total pues obviamente va a ser muy bajita o prácticamente nula ya que pues son estructuras muy grandes y soleras de hacer estructural y mil newton la verdad no es mucho por otro lado pues es lo que serían los esfuerzos equivalentes que es pongámosla en 10 aquí 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 en 10 esta barra sobre esta barra principalmente vemos que aquí hay una especie de concentrador de esfuerzos y aquí pues se generan en gran medida y también vemos en este pin que también hace parte del mecanismo que sostiene la barra que se generan esfuerzos grandes ya que también pues es un concentrador de esfuerzos y aquí vemos pues que se generan también esfuerzos y pues está ahí que está el mecanismo moviéndose a través del tiempo mientras que la fuerza va aumentando puede simular como si estuviera agarrando un poquito un poco de tierra antes está moviéndose agarrando la tierra y a medida que agarra más pues los la fuerza aumenta que es justamente lo que quería simular al poner que fuera aumentando la fuerza con el tiempo y bueno eso ha sido todo por esta práctica